En un equipo cuando se gana muchos años, llega un momento en que hay que dar espacio a otros. El problema que ganar siempre es imposible. Hay que primero pensar en la liga, lo que ha dicho el míster, y luego ir poco a poco, con los jugadores nuevos que puedan venir, preparar bien la Champions en la Copa. Porque ya son muchos años ganando la orejona, y ahora la actual campeona es Liverpool, pero volveremos más fuertes. El problema es que hemos entrado en una dinámica de ganar siempre la Champions, y olvidamos un poco de las otras competiciones. Y como Zizou ha ganado tres, de las cuatro que ha participado, él lo que quiere es volver a enganchar al equipo a la liga. Yo de verdad, si soy el entrenador, no cambiaría mucho. El equipo ha ganado mucho en los últimos años, y cuando se gana demasiado, es momento de reunir el grupo y hacer con que ellos vuelvan a motivarse para ganar las competiciones, nada más. Cambiar, yo creo que no había tanta necesidad. Un gran jugador, ha hecho una buena temporada con el Leintracht. Viene con la ilusión de ser campeón de Europa, ser campeón de la liga española, conocer un poco el fútbol español, y desearle muchísima suerte. Otro jugador de altísimo nivel, que viene también para ganar la Champions, la liga y la copa, porque tiene la Europa League. Y creo que es un paso importantísimo para que él también pueda sentir lo que es ganar las Champions. Marcelo tiene un estilo completamente diferente del mío. Yo he sido un jugador siempre de jugar mucho por banda. Marcelo tiene muchísima calidad con balón y sin balón. Tiene una Champions más que yo. Es una pena que no haya ido con la selección brasileña ahora, por motivos de lesión, y también por el cansancio que se acumula a jugar en Madrid durante toda una temporada. Pero Marcelo para mí, en los últimos 10 años, en los próximos 10 años, o por lo menos 7 años, será el mejor lateral izquierdo del mundo. El mejor para mí ha sido Maldini. Porque Paulo era un jugador... No jugaba solo de lateral izquierdo, jugaba también de central, pero mi referencia con un brasileño era blanco por la potencia del tiro, pero jugando con la elegancia que tenía, Paulo siempre ha sido mi ídolo. Aquí hay muchos. Está Felipe Luis, está Alba del Barcelona, en Italia está Alexandro, en mi época también había Lizara Su. Enfim, el mundo del fútbol hay buenísimo lateral izquierdo. No puedo hablar de mí. Debo que vosotros habláis. Hemos perdido a Neymar por lesión, y por lo menos ahora se acalma un poco el ambiente de la selección brasileña, que no se hablaba tanto del fútbol, se hablaba más del problema extra-campo. Y espero que Brasil vuelva a ganar. Es difícil jugar una Copa América en mi país, porque la prensa y los aficionados exigen mucho, ¿no? Y hay que estar muy fuerte psicológicamente para aguantar y soportar la presión, pero dentro de campo jugar el fútbol que Brasil tiene que jugar siempre, que es jugar para ganar. Yo espero Argentina. Messi es un grandísimo jugador. Es una pena que con la selección no tiene la misma suerte que tiene con el Barcelona por jugar de una manera distinta, pero es un jugador que nosotros, que somos ex y los actuales jugadores de fútbol, tenemos una admiración y un cariño muy grande por él. Pero ahí tú ves Venezuela, el crecimiento que ha habido con la selección en los últimos años. Vas a jugar contra el Perú, difícil. Vas a jugar contra el Ecuador, complicado. Son jugadores que han mejorado muchísimo la parte física y técnica. Va a ser una Copa América muy igualada, pero al final lo esperamos más de siempre. Que todo se arregle bien, que él sea como siempre ha sido muy feliz, que se olvide los problemas externos y lo de siempre. Si él necesita una ayuda, estamos aquí para por lo menos darle una fuerza. Es un jugador muy importante para Brasil. Nuestra referencia, como en mi época, tenemos a Ronaldo, fenómeno. Pero que los que se quedan ahí para jugar la Copa América tengan mucha suerte que consiga ganar el título para Neymar porque también lo necesita. En la selección hay buenos jugadores, pero si hay uno que está fuera y que yo quería que fuera, este es Vinícius Junior porque es un fútbol moderno, un fútbol alegre y Brasil necesita esa alegría dentro del campo. Muy joven, acabo de llegar al Real Madrid. El mundo del fútbol pide para que Tite le convoque, pero es una decisión del entrenador. Una grandísima selección. Yo siempre digo que tengo una admiración muy grande por la selección de Colombia. Desde mi época con Valderrama, Fred y tantos otros jugadores que han pasado por ahí, ahora tienen un vuelto a ser con Rámez y con la compañía de Falcao, una selección potentísima para poder también, quizás, llegar a la final.